...trieja. No. Ah, pero... No, yo soy el de las arras, soy el niño del cojín. No, 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 tú no tienes edad de arras ya. Yo estoy como frente al altar viendo a la novia que está sola ahí, pero resulta que es el novio el que está solo. Fray, ¿usted casaría a Jordi y a su chica? Uy, con total gusto. ¿En serio? ¡Sí, padre! ¡Olé! ¡Ay, tenemos bodas! ¿En serio? O sea, que si te casas, ¿te va a casar Fray Marco? Sí. ¿De verdad? ¿En serio? Sería un honor. Siempre nos ha dicho que se vaya a casar. Por la iglesia. Pero bueno, el día que se case. Nada me ha hecho más ilusión que saber que voy a casar a Jordi. Jordi, allá vamos, al sacramento del matrimonio. Claudia, caray, qué radiante con el delantal blanco, pareces otra. ¿Verdad? ¿Hay algún cambio más, aparte del color de tu delantal? Bueno, no. La verdad que de momento parece que las cosas se están arreglando. Creo que la gente se ha disculpado, no sé si de corazón o no de corazón, pero lo han hecho. Y bueno, a ver si hay un cambio a mejor. Nos alegramos que así sea. A Marta la veo más cercana. Cami me ha dicho que ella se ha dejado siempre influenciar por Ana, que ella realmente no tiene nada conmigo. Que sean estrategia o cosas falsas, lo creo. A mí lo único que me importa es que haya buen rollo. Evidentemente me encantaría que fuese un buen rollo, de verdad.